Hola y bienvenidos a mi canal, soy TK3, estoy aquí jugando a Red Boxing, y bueno que es lo que sé, pues puedes bloquear Namaste India, que como se hace ganando contra 14 personajes en arcade, haciendo 3 contraataques, si tienes un poco de práctica es más fácil de lo que parece, solo tienes que mantener la distancia y esperar que los rivales hagan los ataques cargados y fuertes. También puedes contrastar su super técnica, pero solo algunos, eso es ataque. Bueno... Madre mía... ¡Alejate de mi! Anda, adiós la mano. Con esta son dos. Vale. Defiendo aquí. Esto no se puede contraatacar. Me han roto las costillas, que mal. Vale, he ganado por un nada de vida. Ya tengo los tres contraataques, así que ya puedo acabar con él. Ahora sí, a tomar viento. Y como vemos, ya tengo bloqueado Namaste India. Ahora voy a probarlo. Este sí que merece la pena el esfuerzo. A veces te colían bastante los bots, pero este sí que merece mucho la pena. Es de los mejores que hay. Hacen unos combos que todo alucinas en colores. Vale. A ver si me... ¿Podéis dejar de bloquear mis ataques, por el amor de Dios? Estos son sus ataques básicos. Este es el ataque fuerte. Y este es el ataque cargado. Lo que mola es que si no quedas a un oponente, te puedes salir del escenario. Pero además, si llegas lo suficientemente lejos, muestra parte fuera del escenario. Voy a intentar hacer un contraataque. Cabezazo. Y ahora la técnica. Sí, puede llegar a hacer eso. Y se pone a hacer la macarena con Victoria. En fin, espero que os haya gustado. Like, suscribiros en el próximo episodio. Y más Headboxing. Adiós. Adiós. Adiós.